Y ahí estamos familia, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes, les saluda por aquí su socio y amigo Alexis Adame, les felicito mucho a cada uno de ustedes que está aquí conectado, quiero mencionarles que estamos obviamente corriendo rápidamente por todo lo que está pasando en lo que es esta gran empresa, pero queremos tomar rápidamente estos minutitos para compartir con cada uno de ustedes. Quiero decirles que este gran proyecto realmente está explotando a lo máximo, así que usted necesita rápidamente ser parte de este gran movimiento, no deje que se le vaya esta oportunidad de las manos, si usted quiere cuidar su salud, si usted quiere ganar dinero, si usted se quiere convertir en un empresario exitoso en lo que es esta industria, realmente necesita formar parte de lo que es este gran proyecto. Voy a tomar rápidamente unos minutos para poder compartir con todos ustedes, préstenle muchísima atención, porque realmente la información que estaremos compartiendo es de gran valor y quiero mencionarle que esta información realmente le puede cambiar su vida, así como le está cambiando la vida a miles y miles de personas a nivel global. Así que rápidamente por aquí comparto mi pantalla y les quiero mencionar a cada uno de ustedes familia, tengo un poco más de 15 años en la industria que me dedico a desarrollar negocios basados desde casa y quiero decirle que en estos años realmente ha sido de gran bendición lo que es haber estado en lo que es esta gran industria. Por lo tanto le quiero mencionar, hemos ayudado a cantidades de personas a que puedan ser dueños de su propio negocio, a que puedan ser libres financieramente, a que puedan tener control de su tiempo, a que puedan tener el control de su dinero también y pues realmente ha sido muy tremendo el poder ayudar a tantas personas y fíjese, en los últimos seis años conocimos precisamente de lo que es esta gran empresa en la cual le voy a compartir en estos momentos. Pues quiero decirle que realmente esta compañía vino a traer una gran oportunidad que mucha gente está esperando allá afuera, por lo tanto le quiero mencionar que esto es realmente el futuro. Mire, la compañía se llama Sija International, está situada en Salt Lake City, Utah, ya tiene presencia en más de 70 países en el mundo, tiene de existencia ya lo que son 13 años y fíjese, su fundador es el señor Kenneth Redford, la persona más exitosa en lo que es la industria, como fundador de compañías, lo conocen como el padre de la encapsulación, ya que él fue la primera persona que puso el nutriente en cápsulas, así que realmente es una persona muy reconocida. Y mire, ha sido fundador de tres grandes compañías. La primera compañía que fundó la lanzó hace cerca de 50 años atrás, la pionera en la medicina natural, me refiero a lo que es Natural Sunshine. Después de ahí lanzó su segunda compañía llamándola Enrich International, una compañía dedicada también al bienestar hace cerca de 40 años atrás y después de haber lanzado esas dos grandes compañías, vino y decidió lanzar su tercera compañía hace cerca de 13 años atrás. Por lo tanto, Sija International es realmente la misión que él tiene de poder ayudar a las personas en lo que es el área de la salud y lo que es el área financiera. Vamos a hablar rápidamente acerca de lo que es la salud, cómo se le está ayudando a las personas. Miren, a las personas no solamente hay que darles algo que les ayude en la salud, sino que hay que educarles. Y eso es lo que estamos haciendo, familia. Le estamos educando a la gente cómo puedan cuidar su salud, cómo puedan alimentarse de una manera correcta para que no puedan caer en lo que son los diferentes padecimientos. Y fíjense, una de las cosas, familia, lo que nosotros nos estamos moviendo es precisamente en tanto capacitar y proveerle algo bueno a las personas. Estamos moviendo todo lo que es la niña, lo orgánico, lo vegano, ya que cantidades de personas están perdiendo su salud a través de la comida que están consumiendo día tras día. Tanto lo que es la obesidad, el diabetes, la artritis, el cáncer, cantidades de padecimientos y todo eso es a raíz de la comida que cada persona está consumiendo. Por esa razón, nuestra empresa está dedicada a traer precisamente lo que son las soluciones para las personas. Miren, las soluciones están a través de las plantas, a través de los árboles que tenemos en este planeta. Hay árboles medicinales, hay plantas precisamente que es la nutrición del ser humano. Y cuando hablamos de árboles, quiero mencionarle un poco acerca de lo que es el árbol número uno sobre la faz de la tierra. Me refiero a lo que es moringa oleifera. Moringa tiene absolutamente toda la nutrición que su cuerpo necesita para estar totalmente saludable. Precisamente todo lo que no encuentra su cuerpo en la comida lo tiene este árbol. Y eso es precisamente la identidad de nuestros productos. También quiero mencionarle que nuestra empresa mueve cientos y cientos de productos de origen vegetal, de origen vegano. Así que eso es lo que hace la diferencia. Somos únicos en la industria. Movemos lo orgánico, lo vegano, todo libre de químico, libre de animal. Realmente lo más alto que puede existir en calidad. Quiero mencionarle que estamos moviendo lo que son más de seis líneas. Y voy a enfocarme rápidamente en la primera de ellas. Me refiero a lo que es la línea de salud y nutrición. Tenemos rápidamente aquí lo que es el producto estrella. Mire, usted puede ver este sobrecito. Este sobrecito es el Super Mix. Precisamente este sobrecito tiene más de cinco libras de hojas de moringa disecadas, molidas. Si puede estar en este sobrecito donde usted lo pone una botella de agua, se agita y se toma. Y de esa manera es como usted le está poniendo a su cuerpo toda la nutrición que su cuerpo no encuentra en la comida. Fíjese, este es el producto estrella. Este precisamente lo puede consumir desde la mujer embarazada, el recién nacido, hasta la persona de la tercera edad. Realmente esto termina siendo el pan de cada día para cada ser humano. Quiero decirle que nosotros nada más con ese solo producto le podemos reemplazar toda una compañía entera. No importa la que usted nos mencione. Otro de los diferentes productos es precisamente el té premium. Fíjese, el té premium es la desintoxicación para su cuerpo. Aquí usted lo puede ver en la parte de abajo. El té premium entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Realmente es una limpieza profunda total. Esto es precisamente lo que es el té premium. Estoy hablando apenas de dos de los diferentes productos estrellas. Fíjese, tenemos mucho más. Tanto lo que es el quemador de grasa, la capsulita de perder peso, la energía para su cuerpo, lo que es la barrita de nutrición, la capsulita que suprime el apetito, la capsulita que controla el estrés. Así también como lo que es el producto para el corazón, el producto para lo que es controlar el antienvejecimiento. Tenemos lo que es la levitt para la mentalidad. Y también lo que es la plant proteína, la proteína que su cuerpo necesita. También, fíjese, una de las cosas, estamos manejando lo que es el sistema de agua purificado. Así que, tenemos un sistema único en el planeta que le purifica el agua de una manera orgánica con lo que es la semilla de morino alepera. También lo que son los productos para los niños. Como puede ver, tenemos una línea completa en todo lo que es el área de salud y nutrición. Algo que usted necesita desde ya. Toda persona que tiene algún padecimiento, esto es lo que necesita estar consumiendo. Personas que no tienen algún padecimiento, no espere a tenerlo. Rápidamente hay que comenzar a prevenir. Así que, familia, esto es para todo mundo algo de primera necesidad. Esta es nuestra primera línea. Ahora, vamos a conocer rápidamente nuestra segunda línea. Fíjese, nuestra segunda línea tiene que ver con lo que es el cuidado de la piel. Estamos hablando de todos los productos que se requieren para cuidar su cuerpo por fuera. Desde lo que son cremas faciales, shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorante, jabón de manos, jabón para bañarse, el gel milagroso, tenemos el colágeno para su piel. O sea, todo lo que es el cuidado de la piel de una manera orgánica. Familia, esta es nuestra segunda línea. Y miren, nuestra tercera línea, estamos hablando de lo que es la aromaterapia, los aceites esenciales. Que realmente estos son de muy alta calidad. Son únicos en la industria que precisamente son olidos, son untados y son tomados. Nuestra línea tiene más de 100 aceites esenciales totalmente orgánicos, familia. Y eso es como tener su propia farmacia en su casa. Así es de que aquí está lo que es nuestra tercera línea. Y miren, estas líneas que les estoy mencionando, la mayor parte están tanto en, aparte de tenerlo en Estados Unidos, Canadá, en México y en muchos países de Latinoamérica. Así es de que familia, vamos a ver rápidamente nuestra cuarta línea. Fíjense, nuestra cuarta línea tiene que ver con lo que son los productos especialmente diseñados para las personas que van al gimnasio, que hacen deporte, que bailan zumba, que quieren estar en forma. Todos aquellos que están buscando tener más energía, recovery hidratante, proteína para el deportista, todo lo que requiera, pero de una manera orgánica. Ahí está nuestra cuarta línea. Y pues mire, vamos a ver rápidamente nuestra quinta línea. Estamos hablando de lo que es el derivado de la fruta número uno sobre la paz de la tierra. Me refiero a lo que es la fruta del mangostín. Fíjense, el mangostín es la fruta número uno que tiene todos los beneficios para el ser humano. Fíjense, aquí es donde se adquiere lo que es el famoso jugo del zango, que todo mundo lo está buscando allá afuera por todos sus grandes beneficios. Nosotros lo estamos manejando. Esta es nuestra quinta línea. Y pues mire, vamos a conocer rápidamente nuestra sexta línea. Cuando estamos hablando de lo que es nuestra sexta línea, es el derivado de la planta más famosa sobre la paz de la tierra. Me refiero a lo que es el cannabis medicinal. De ahí es donde se adquiere el CBD, el aceite del CBD. Fíjense, cuando hablamos de lo que es este aceite, años atrás esto era ilegal en Estados Unidos, pero ahora es legal. ¿Por qué? Por todos sus beneficios. Esto le está ayudando al ser humano en más de 600 diferentes padecimientos. Familia, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, lo que es el cerebro, todo lo que tiene que ver con el dolor y muchísimos más padecimientos. Familia, fíjense, nuestra empresa tiene algo realmente único. Lo ha puesto a una tecnología muy tremenda. Lo que es el aceite lo ha puesto en un cuadrito, que es como un parche, lo pegan lo que es sobre su piel. Su piel lo absorbe y corre a través del sistema sanguíneo. Así es como rápidamente le puede dar un resultado inmediato. Usted lo puede ver aquí en las fotos. Y pues fíjense, nuestra empresa es única en estar moviendo lo que es este producto a nivel nacional. Así es que, familia, esta es nuestra sexta línea. Y quiero decirle que realmente los testimonios son increíbles. El 100% de las personas que están usando lo que son nuestros productos, que están probando lo que tenemos, realmente la gente está encantadísima. ¿Por qué? Porque cada persona que viene y usa lo que tenemos se da cuenta de que lo que está consumiendo simplemente es calidad. Así que, familia, vamos a ver rápidamente cómo usted se puede afiliar hoy mismo. Fíjese, usted se puede afiliar como cliente o se puede afiliar como distribuidor. Quiero decirle que a todo mundo, a todo mundo le estamos abriendo su cuenta totalmente gratis. Fíjese, simplemente proveerle los datos a la persona que le está compartiendo este video, a la persona que le está invitando para que ya hoy mismo le abra su cuenta. Y usted decide si la quiere como cliente preferido o la quiere como distribuidor. A todo mundo se le está abriendo su cuenta, ¿ok? Ahora, fíjese una de las tremendas cosas, familia. Cuando se le abre lo que es su cuenta, usted activa su cuenta poniendo uno de estos paquetes iniciales. Estos paquetes son los más recomendados, pero tenemos muchísimos más. Este es el básico, el mediano y el paquete grande. Miren, vamos a empezar rápidamente aquí con lo que es el básico. Esto sería el básico para alguien que se quiera hacer cliente, o se quiera ser distribuidor para consumir su producto, o a alguien que quiera hacer el negocio. Le cuesta 3.30, le da 250 puntos. Usted recibe el doble en valor de producto. Más aparte con eso, la compañía le está dando 5 cajas de producto extra, totalmente gratis. Imagínense, ese sería el paquete básico. Luego, vamos a ver el paquete mediano. Le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos. Usted recibe prácticamente el doble en valor de producto. Más aparte con esto, la compañía le está dando lo que son 10 cajas de producto, totalmente gratis. Imagínense, esto sería como para una pareja que lo quiera consumir, o para alguien que quiera comenzar a hacer el negocio más en serio como distribuidor. Luego, vamos a ver en la parte de arriba lo que es el paquete grande. Fíjense, el paquete grande le cuesta 1,320 dólares, le da 1,000 puntos. Con esto, usted recibe prácticamente el doble en valor de producto. Más aparte con esto, la compañía le da extra 20 cajas de producto, totalmente gratis. Imagínense, con el paquete grande. Así es de que ese paquete grande sería como para una familia entera que lo quiera consumir, o simplemente para alguien que quiera comenzar a hacer el negocio muy en serio como distribuidor. Quiero decirle una de las cosas que el poner uno de estos paquetes es una sola vez en la vida. Familia, no es que lo tenga que estar comprando o consumiendo usted el mismo paquete cada mes. No, simplemente es una sola vez en la vida para poder activar su posición. Así que familia, una vez que pone su orden, reciba el producto, úselo y simplemente comience a compartir su testimonio. Si usted se quiere hacer cliente, si usted quiere rápidamente ver resultados en su salud, ponga rápidamente el mismo lo que es su paquete. Así de sencillo. Ahora, quiero decirle que como cliente, una vez que pone su paquete, recibe el producto, si usted comienza a recomendar y recomendar personas que también quieran cuidar su salud, la compañía le da su producto gratis mes tras mes tras mes tras mes tras mes por el resto de su vida. Con el simple hecho, está recomendando a tres personas cada mes. Imagínese, me entendió bien. Cada mes le va a estar dando su producto gratis. Así de que familia, ahí tiene la información. Todos los que se quieran hacer consumidores, que quieran cuidar su salud rápidamente, familia, a tomar acción. Ahora, vamos a pasar en los próximos minutos a hablarle a usted que se quiera hacer distribuidor. ¿Cuántos se quieren hacer distribuidores, familia? Bueno, préstele mucha atención. Mire, como distribuidor, usted puso lo que es su primera orden, recibe el producto, rápidamente comienza usted a crear su testimonio. Pero acuérdese, si usted como distribuidor entró a hacer el negocio, pero muy en serio, usted quiere ganar cheques cada semana, semana tras semana, tras semana, tras semana, cada viernes, familia. Y usted lo puede estar haciendo. Y mire, aparte de esto, ¿sí? Hay muchas personas que a veces desaprovechan la oportunidad porque no quieren estar pagando algo mensualmente. Bueno, eso es lo tremendo. Aquí usted no se tiene que preocupar de eso. ¿Por qué? Porque la compañía le puede estar dando su orden mensualmente gratis con el simple hecho de estar usted recomendando a tres personas cada mes. Así, imagínese, y cada mes usted lo está ganando gratis, 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 tiene su producto y tiene la calificación. Así como usted lo puede ver aquí. Tres personas que recomiende cada mes y usted está calificado y tiene su producto. Así de sencillo. Así que nunca tendría que estar pagando usted por una orden mensual. Aparte de esto, usted tiene realmente el gran privilegio. La compañía le está dando la oportunidad que sea parte de lo que es el plan de compensación. Tiene su membresía gratis, página gratis, que inicio gratis, mantenimiento gratis, tiene su aplicación gratis, y también su propia tienda en línea para que maneje su negocio por todo el planeta. Otra de las cosas, familia, realmente usted está haciendo parte de lo que es un gran modelo de negocios comprobado, familia. Y le digo comprobado porque he estado en la industria ya por más de 15 años. He ganado millones de dólares en esto, familia. Pero el proyecto que estamos desarrollando aquí realmente está en su mejor momento y el futuro que tiene es grande. Fíjese, aquí en Siguiente Rational simplemente se tiene que hacer tres cosas, simple y sencillo. Lo primero, escoja rápidamente lo que es su orden. Póngala rápidamente. Lo segundo, reciba el producto, úselo para que rápidamente tenga su testimonio. Y lo tercero, lo tercero es simplemente vaya y comience a compartir y compartir y compartir y compartir con la mayor cantidad de gente posible. Así que familia, si usted hace eso de compartir y compartir, el simple hecho de que usted vaya y comparte este video y ya está compartiendo lo que es el proyecto, ¿me entiende? O sea, que usted no tiene que andar convenciendo a la gente, no tiene que estar explicándole nada a la gente. Simplemente vaya y comparte este video. Este video explica todo. Entonces, vamos a ver rápidamente la repartición del dinero. Fíjese, por cada persona que usted está recomendando, usted se gana un bono inmediato, 25%. Ejemplo, prestele atención aquí. Digamos que ya está usted. Si usted recomienda aquí a María que agarre el paquete básico de 250 puntos, sabe que usted se gana un cheque inmediato de 62.50 próximo viernes. Imagínese. Ahora, ¿qué pasa si recomendó a Juan con el paquete mediano? usted se gana 125 dólares. Cheque inmediato de un coche y moviernes. Y si recomendó aquí a Pedro que agarre el paquete grande de 1.000 puntos, usted se ganó entonces 250 dólares. Piense, ¿qué tan duro tiene que trabajar en lo que está haciendo usted ahorita para ganarse 250 dólares? Imagínese. Ahora, le quiero decir que para que usted se los gane, no tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Esto se hace en sus ratos libres. Piense, ¿qué tan difícil es compartir un video con toda la gente que usted conoce? Mandándolo a la gente en su país, mandarlo a otras ciudades, otros estados, otros países. No es difícil. El simple hecho de que usted está trabajando en lo que está haciendo y agarra breaks, agarra descantos a la hora que sale a trabajar, antes de que entre a trabajar, antes de que se vaya a dormir, usted lo está compartiendo y compartiendo y enviándoselo a todos ellos. Así es como la gente está conociendo el proyecto. Imagínese. Así que familia, quiero rápidamente mencionarle, ¿qué pasa si recomienda a 10 personas con el básico? Sabe que se ganaría 625 dólares. 10 personas con el mediano, 1,250. 10 personas con el paquete grande serían 2,500 dólares. Así es de que usted, póngale los números. ¿Cuánto se quiere ganar por semana? ¿Cuánto se quiere ganar por mes? Familia, eso ya depende de ustedes. Así es de que vamos a ver la siguiente manera. Y este plan de pago es lo mismo en todo el mundo. Sí, tanto si usted está en Estados Unidos, está en México, está en Latinoamérica, en Europa, donde quiera que sea, la compañía le está pagando en dólares. Exactamente le paga de la misma manera. No importa dónde usted está ingresando las personas. Así que familia, rápidamente vamos a ver lo que son los residuales. Mire, los residuales se trabajan de esta manera. Simplemente usted va a construir dos líneas, la izquierda y la derecha. Y todo lo que sigue es pura profundidad. Así es de que familia, dos líneas, la izquierda y la derecha, dos equipos y vámonos a darle con todo. Si usted estuviera cerrando cada semana con 10,000 puntos, en su línea de pago, ¿sabe que usted se pudiera estar llevando mil dólares por semana de puro residual? ¿Qué pasa si usted estuviera cerrando con 100,000 puntos? ¿Sabe cuánto sería para usted puro residual? Familia, estamos hablando de 10,000 dólares de puro residual. ¿Sabe qué es lo más interesante? Sí, que si usted para de trabajar nunca, pero nunca, nunca, nunca para de ganar. ¿Se da cuenta? Familia, realmente esto es muy tremendísimo. Esto es para tomar acción, para que rápidamente usted comience a construir su residual, pero en grande. Ahora vamos a ver rápidamente la siguiente manera y cómo la compañía le va a estar pagando. El bono de estilo de vida. Fíjese en esto, familia, esto es tremendo. ¿Qué haría usted si la compañía le comienza a mandar un cheque para que se dé su estilo de vida? ¿Quiere con ese cheque? Miren, hay personas que con ese cheque pagan su casa, pagan su auto, se van de vacaciones, se van de compras, lo que usted quiera hacer. Realmente la compañía no le pone limitaciones. Así que familia, ahí está rápidamente, hágase oro. Todas las personas que están haciendo oro, si comienzan a correr por lo que es la calificación, familia, ahí están viendo lo que son los tremendos resultados. Quiero decirle que hay muchas otras maneras. Como puede ver, esto es simple y esto es sencillo. Todo lo que tiene que estar haciendo es compartiendo y compartiendo y compartiendo. A través de esto, van a ganar los cheques, van a ganar su producto gratis, tremendo reconocimiento, nuevos rangos. Y fíjese, tiene grandes incentivos de empresa para usted. Viajes, cruceros, vacaciones, con todo pagado. Quiero mencionarle que tiene lo que es la carretera hacia el éxito. Más de 24 posiciones que usted puede estar escalando. Así que familia, entre más gente ayudemos, entre más compartamos, más grandes son sus rangos, más grandes son sus cheques. Y cuando de cheques hablamos, familia, le quiero decir, en estos años que he estado en la industria, he recibido millones de dólares, familia. Y quiero decirle que esto realmente es tremendo. Si usted tiene sueños, tiene metas que quiere lograr, este es el momento, aquí está el vehículo, aquí está la oportunidad. Porque si nosotros lo hemos podido hacer, esto es un hecho que usted lo va a poder hacer. Simplemente le quiero mencionar, busque rápidamente una razón. O sea, déjese de las excusas a un lado. Si ponga las excusas a un lado, busque rápidamente una buena razón. ¿Por qué lo va a hacer? O sea, vamos a hablar frente a frente y muy sinceramente, ¿verdad? Busque un sueño, porque la gente que tiene un sueño, que tiene una razón, tiene algo realmente por qué luchar. La gente que no tiene sueños, no tiene razones, no tiene metas, simplemente nada más anda dando un pasillo, anda perdiendo, tiempo. Así de que familia, rápidamente busque un sueño, busque una razón, porque eso es lo que hacen los emprendedores. La gente exitosa es la gente soñadora, es la gente que trabaja con metas. Y mire, con este gran proyecto, si usted encuentra ese sueño, puede ser que usted quiera eliminar deudas. Hay personas que sueñan con vivir sin deudas. ¿Sabe que con este proyecto se puede eliminar de todas esas deudas? ¿Sabe que con este proyecto usted puede ganar más dinero extra? Si su sueño es ayudar a su gente en su país, ayudar a sus familiares, ayudar a su iglesia, con esto lo puede hacer. Tal vez usted quiere comprar la casa de sus sueños, imagínese usted, cumplir su sueño de pagar su casa, cumplir su sueño de comprarse una casa nueva, con este proyecto lo puede hacer. ¿O qué tal el sueño que mucha gente tiene? De poder un día salirse de trabajar, no tener que esperarse a que lo retire ya viejito, cansado, quebrado y enfermo, sino que usted se puede retirar en los próximos meses. Familia, no tiene que estar ahí toda la vida en ese empleo. Usted se puede retirar. Todo lo que necesita es tener un proyecto que le dé lo suficiente para que usted no tenga que estar dependiendo de alguien más. ¿Sabe que con este proyecto usted puede comprar el auto de sus sueños? Con este proyecto usted puede pagar la educación de sus hijos, puede tener más tiempo de calidad para la familia, puede lograr la libertad personal, la libertad financiera. Miren, cualquier cosa que usted se proponga, realmente usted lo puede lograr porque está bien comprobado que si lo podemos creer y lo podemos visualizar, es un hecho que si le ponemos acción, lo vamos a poder lograr. Así que familia, yo le felicito muchísimo a cada uno de ustedes que está conectado en este instante. Le animo y le motivo. Hay que tomar acción. Sabe que la gente más exitosa es la gente más decisiva. Si usted está viendo esto por primera vez, no deje que esta oportunidad se le vaya en las manos. Rápidamente contáctese con la persona que le está invitando. Proveale los datos que lo ponga en el sistema ya hoy mismo. Déjese ayudar que le van a poner lo que es el entrenamiento básico y vámonos a poner tremendo plan de acción para que pronto le podamos estar viendo teniendo tremendos resultados. Una de las primeras metas, vaya rápidamente por sus tres para que se gane su producto gratis ya para el próximo mes. Así que familia, lo único que va a hacer es poner su primera orden porque el resto se va a estar ganando su producto gratis y aparte los tremendos cheques que le va a estar pagando la compañía. Así que familia, para todos los que han venido por primera vez, rápidamente contáctese con la persona que le está invitando para que allá mismo le comience a ayudar, ¿verdad? Ya de una vez ponga tremendo plan de acción. También para todos ustedes que no tienen alguien que los haya invitado, ven aquí en la parte de abajo, contáctese con alguno de los distribuidores que le provea más información, que le dé todo lo que es el apoyo. Y vámonos familia, a poner acción para que rápidamente usted pueda empezar a experimentar los tremendos resultados. Por último, les quiero mencionar para todos ustedes, todos los distribuidores, todo el equipo, familia, estamos en el mejor momento. No hay que perder tiempo, sí, aproveche cada instante, cada momento, cada minuto, cada hora, sí, porque todo eso cuenta mucho. Aproveche a enviar este video a la mayor cantidad de gente posible, a dar la mayor cantidad de presentaciones, a hacer la mayor cantidad de registraciones, familia, para que ustedes se puedan estar llevando sus viajes, sus vacaciones, se esté llevando su producto gratis, realmente se esté llevando todos los grandes beneficios. Así que, familia, vamos a darle con todo, llama a toda su gente, llama a todo su equipo, vamos al terreno, no hay tiempo que perder. Así que, familia, en 20 minutos tenemos una gran videoconferencia de regreso, conéctese para que la pueda aprovechar, tenemos 20 minutos para hacer llamadas, para llenar agenda, y vámonos al terreno, familia, a seguirle dando con todo. Le deseo muchísimo, he hecho tocar uno de ustedes, vamos con todo, esos sueños que hay en su mente y en su corazón, deben de ser cumplidos, cuente con todo el apoyo, no está solo, no está sola, ahí estamos para estarle apoyando. Así que, familia, nos vemos en la próxima videoconferencia, vamos al terreno, nos estamos viendo, de regreso, familia, vámonos.